American Cup, Olimpia viene de caer por su parte Atención, la pelota llegó a la punta, tiene el pase atrás y sacará rápido Atención de área, atención, el pase atrás, la pefia después La cobertura de García, buena finta de Solano, pone el centro que espera Benguché, se arrojaba de palomitas, sacaba Ardon y esta pelota viaja al tiro de esquina Al lado aquí está Romario, espera Romario, va a ponerle centro a la área Un rebote y le va a encontrar Mengiba, aquí viene Martínez Aquí viene el envío enroscado Rodríguez, no llega a desviar García Pero vuela y saca Luis Morán, se le metía Aquí vino el centro de Romario, da Silva, sacó Mengiba Vamos con Najar, el freno de Najar que levantó y no lo hizo bien Era bueno el pase filtrado, puede estar el primero, tiró a colocar y se lo perdió Flores En la otra punta se lo Viene el pase filtrado de Romario para el cuerpo La pelota que no termina de caer, buena, la daña por tiempo Centro que va para García Y esto vale, y es aquí con Solano ¡Se lo perdió! A pelota recuperada, limpia, tuvo la chance más nítida, más clara En 30 minutos de partido Otra cosa desean, así levantó Romario, da Silva, no salía bien Mengibar Apunta, dispara, Pinto Otra vez Álvarez pone el centro enroscado Lanzador, pelota de Benguchizo, la pausa, Benguché Vendrá, levanta Hernández al segundo poste, acción preparada en la línea Solano, 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 ahora sí Solano, ahora sí, gol, 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 gol 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 De Olimpia La segunda fue la vencida para Edwin Solano con una tranquilidad Bar Morán en el rebote El remate se fue alto Romario da Silva puso el centro Gol, 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 gol Gol, gol De Antigua que necesita el empate y lo consigue Precisión en el envío desde punta a izquierda, un anticipo bárbaro Drá πε Solano Solano, uuuuh, para mí Hay un duelo Viene el centro con rosca, se lo sacaron a Benguché Mirá De ida y vuelta De arco a arco Najar dentro del área, control largo Qué bien que le hizo Najar, sigue en el giro, no hay nada Tiene el pase adentro, espera Gómez Gómez, 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 Gómez El poste, se lo negó y el peligro Que no pasa, el remate De Romario Da Silva Si el toque es adentro y el remate es débil Da Silva que mira, observa Por el centro, Mengíbar Atención con Colombini, esperando adentro Mete el taco Morán, le queda pinto, pinto, pinto Centro con un pique en el camino Nadie de frente para atacarlo, después el revoleo Le dando la media vuelta Un contacto con el taco, Benguché para girar Desviado Y será saque de meta